Al no tenerla ensayada y masticada A ver, dice A ver, ¿cómo me sale? Me lo dijeron mil veces ¿Esto es claro? A ver Usted tiene que comprar un guitarrista ¿Un qué? Guitarista Me tengo que comprar un guitarrista, los guitarristas se compran ¿Esto es claro? A un 80 A ver, dice Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise soltar el ratón Cuando vinieron los llantos Ya estaba muy dentro De mi ordenador Navegaba hasta muy tarde Y nunca en el cha me perdía Es que la letra manda Ya podía hablar de nabo Y lo que más me gustaba Era bajarme Copilla Copilla Mi clave de acceso En la madrugada Para que mi gente no lo... Para que mi gente no... Para que mi gente no me lo borra Es que no me pega esto Para que mi gente no me lo borra Hay falta una me... Para que mi gente no me lo borra... 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 Y más que mi gente no me lo borra... Y más que a mi window el vista Que se me paren los pulsos Si no te tecleo más Que el antivirus me falle... Si te falto a mí... Si te falto a mí... Me dejaré... Esto es más difícil. Eres mi hardware y mi software. ¿Se hizo así? Te lo escribo en mi correo. No debía y sin embargo. No debía y sin embargo. Arroba, punto, te quiero. Arroba, punto, te quiero. Es que eso ya es un trabalengua. Os voy a dejar paso con la artista invitada de esta noche. Espero que haya estado a la talla de lo que tú querías. Antonio, ha estado bien, ¿no? Fantástica, gracias. Mabel de Sevilla dice fuerte aplauso que se merece. Venga, vámonos. Mabel de Sevilla. ¡Ajá!